Alerta en C5N, choque en San Miguel entre un patrullero y un auto, un choque espectacular por lo que vemos, amplía Diego Fernández. Nico, muchas gracias, ocurrió en Avenida Balvin y subiría cuando un patrullero de la policía bonaerense se dirigía hacia la plaza céntrica de San Miguel en apoyo por un robo. Cruzó el semáforo de la Avenida Balvin en rojo, pero con las sirenas y las balizas en estado de alarma. Sin embargo, los otros vehículos que circulaban por la Avenida Balvin no pudieron observar que avanzaba a toda velocidad el patrullero justamente para asistir en un robo, para dar apoyo en una situación de robo en la plaza céntrica de San Miguel e impacta contra varios vehículos que cruzaban a la altura de Balvin y subiría. Hubo personas lesionadas como consecuencia de este incidente, un fuerte choque en el que el patrullero, una camioneta de la bonaerense, embistió varios autos, también rozó a un interno de la línea de colectivos, un vuelco, dio varios tumbos el patrullero, hasta terminar allí semivolcado por la Avenida Balvin, varios metros pasando el cruce con subiría ya. Se ve que venía a alta velocidad, no alcanzo a apreciar, Dieguito, si venía con la baliza prendida, con la sirena, digo que vos decías que estaba yendo a una urgencia, digamos. En apoyo por un robo. Claro, claro. Se ve que el auto que venía en este caso cruzando, quizás con el semáforo en verde, no se dio cuenta que venía la sirena de la policía y esto provoca entonces el choque, que después el auto que está al lado del colectivo también con este vuelco, la verdad que la llevó bastante complicada de la situación. Un choque muy violento en pleno centro de San Miguel, ocurrió ayer por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, reiteramos, una situación de robo, iba a reforzar el apoyo por una situación de robo en la plaza céntrica de San Miguel y en subiría y Avenida Balvin se produjo este incidente fuerte. Bueno, los dos choques que compartimos hoy, Diego, tanto como el anterior del colectivo, la verdad que fueron dos choques muy fuertes e importantes que repasamos aquí.